Volverás Volverás tu nombre Te espero y sé que volverás Por más volverás Te rezo mi cuerpo cansado de sangrarte Volaré de nuevo a tu infierno Fingiré que no sé quién sale perdiendo sexo o piel Tu beso en el papel Volverte a ver Cuánto me duele Hoy tú Ahora cicatrizan espinas el dolor Siento la derrota Llueve dentro fui tu error Ahora que me brotan flores sin color Ahora canto rotaja que maten el amor Buscará el perdón más honesto Sé que buscarás perdón Encontrarás rascuños y versos letras sin canción Arderá tu llanto en el incendio Vivirá la esquela de lo nuestro Pa' creer solo tienes que ver Cuanto me duele huir sin dirección Ahora te catrezan espinas el dolor Siento la derrota llueve dentro fui tu error Ahora que me brotan flores sin color Ahora canto rota que maten el amor Elroyo 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 Medina yo no hay to ich of sprinkle es de mí me cuenta rooted no politicians y es aún humilde cuando no Ahora picatrizas de espinas El dolor, siento la derrota Llueve dentro, fui tu error Ahora que me brotan flores sin color Ahora canto rotaja que maten el amor Oh, 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 oh Ahora canto rota, ¡Gracias!